Hola, esta es una entrevista para Edularity. Estamos con el doctor Moisés Salinas. ¿Puede haber aprendizaje sin que haya educación? Sí, por supuesto. Todo el tiempo, es lo que estábamos platicando. El aprendizaje está sucediendo todo el tiempo, constantemente. Y la mayor parte de ese aprendizaje no requiere de un esfuerzo deliberado, sino que simplemente sucede. Si te agarras una calle, das una vuelta a la derecha, ya te diste cuenta de que hay mucho tráfico, ya aprendí. Ya aprendí algo, no te des vuelta a la izquierda a esta hora en esta calle. Entonces, el aprendizaje está sucediendo todo el tiempo. Te dicen que apretando este botoncito de la computadora se va a poner verde la pantalla. Ah, ya aprendí. Entonces, el aprendizaje está sucediendo todo el tiempo. Lo que yo digo es que el aprendizaje es siempre intrínseco, ¿no? Y le pertenece al individuo. Y al pertenecerle al individuo, esa es la razón del título de este libro. Por eso el niño al centro. Porque es el aprendiz, el dueño de su propio aprendizaje, de su propio conocimiento, y que sabe, tal como el cuerpo nos avisa cuando tiene sed, que necesita agua, la mente sabe cuando necesita conocimiento, ¿no? Y entonces está en búsqueda de ese mismo aprendizaje. Y la mente siempre tiene sed de conocimiento. A veces es más sed y a veces menos. Pero siempre queremos saber nuevas cosas. Y a lo mejor a veces, con esas ganas de aprender, preferimos llenarla con cinco horas de Netflix, ¿no? Porque tiene hambre de ver, de conocer, de saber, pero entonces la dominamos y la dormimos. ¡Suscríbete al canal!